¿Qué tal chavales? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más Y nada chicos, pues tenemos malas noticias porque la E3 ha sido cancelada presencialmente chicos Así que no habrá E3 2021 y se descarta que sea presencial para este año Así que nada, tendremos la ciudad de Los Ángeles, confirma que la E3 habría sido cancelada El evento presencial para orientarse completamente hacia una convención virtual Así que vamos a tener una... haría una como que virtual todo Sacando los juegos que van a sacar EA Sport, como muchísima gente que va a sacar juegos Y bueno, Konami, pues todos los grandes como el NBA que veremos también ahí en Los Ángeles Pero sería todo por convenciencia virtual chicos Así que nada, estaremos atentos a ver qué pasa Esto se realizará del 15 al 17 de junio Así que nada chicos, pues ya sabemos que por el COVID y todo esto, pues nada, pues sería más seguro No que fuera gente a ese evento Y nada, pues nada, pues al final pues nada, pues será del 15 al 17 de junio Adelantó y realizaría incluso Así que nada, es lo que hay Lo veremos virtual todo Y bueno, ya estaremos atentos a ver más noticias para vosotros La E3 se cancela, pero será virtual Así que nada chicos, besos para el abrazo a vosotros Se os quiere 3.000 y ya lo sabéis Se os quiere a todos Nos vemos Chao